Algo que me gusta es el servicio que hay aquí, tanto el trato con los maestros, el compañerismo, porque entre todos nos apoyamos cuando alguien necesita ayuda del otro, ahí estamos ayudándonos. También el servicio que se le da a las personas que vienen como invitados. Y la cosa más importante, lo que más me gusta de aquí es que no hacen distinción entre hombres y mujeres. Aquí a todos nos tratan por igual y nos enseñan que el estilismo no es solo para mujeres. Uno de los puntos más importantes que me llamó la atención de la Academia CREA es que nos coloca de inmediato en los diversos salones de belleza que tenemos en el país. Esto nos da la oportunidad de recuperar nuestra inversión de inmediato. Pues uno cuando quiere aprender y quiere superarse, hay que buscar varias opciones y siempre tomar en cuenta cuál vaya a ser la mejor. De entre muchas escuelas, te puedo yo decir que la Academia CREA te va a ofrecer a ti un gran ambiente de trabajo que de inmediato cuando tú entres a la Academia vas a experimentar lo que es ser estilista desde el primer momento que tú tocas la Academia. En mi caso particular, yo entré aquí a CREA ya que me dan la oportunidad de crear. Asimismo, estuve estudiando en otra Academia, con lo cual no me daban la oportunidad de ser yo misma. Aquí en CREA se abrieron las puertas, lo cual yo puedo crecer como persona y poner un negocio y así lo puedes tú crear. Aquí en CREA. Los maestros, que te puedo decir, son estilistas muy capacitados. Siempre te van a dar una opción de trabajo, siempre vas a poder contar con alguien que te va a apoyar. Siempre vas a tener una duda esclarecida. Tú vas a poder trabajar y ser tú. Te dan varias opciones y tú puedes ser tú mismo. Inclusive, tu forma de trabajar la puedes representar en tu trabajo y en tu ambiente. Algo que es súper importante es que desde que llegamos aquí, nos enseñan a cómo tener un trato con el cliente. No solo nos enseñan la técnica en seco, nos enseñan a trabajar ya. Nos enseñan desde cómo recibir a una persona, cómo lavarle la cabeza, desde lo más básico hasta lo más elemental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!